Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSE TV. El gobierno del presidente Ollanto Mala ha ingresado a su última recta de gestión gubernamental. El mensaje último del 28 de julio anunció sus logros en la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Entre otras cifras, se ha anunciado que ya se han logrado casi un millón y medio de peruanos que han salido de la pobreza. Por ejemplo, su proyecto Cuna Más, que antes era Guaguaguasi, ya está con los 350.000 niños atendidos. Y conjuntos ya estaría llegando, al final de su gobierno, a un millón de usuarios. Hemos invitado a Iván Hidalgo, él ha sido director ejecutivo de Juntos en el gobierno de Alan García. Y él es director académico del Instituto de Gobierno para un poco analizar el tema. Va a ser un tema un poco parcializado, ya que él es un apriesta del gobierno apriesta. Sin embargo, es bueno escucharlo. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien. Interesado en conversar contigo en este espacio. La inclusión social ha sido supuestamente uno de los pilares de este gobierno. Con todos los fracasos y ruidos políticos que han habido, el gobierno se ha comprometido y ha tenido énfasis en esta campaña. ¿Cómo la ves tú? Bueno, dentro de lo que son las teorías de las políticas públicas, existe claridad respecto a un triángulo que siempre se tiene que buscar, que es la decisión política, el lado del presupuesto y la gestión. No dudamos que el presidente Humala ha enarbolado la bandera de la inclusión social porque tenía un claro objetivo de buscar reducir la pobreza en las magnitudes que él anunció al asumir el mando. Y no dudamos que tampoco en el tema presupuestal haya tenido ningún problema porque en el tema de programas sociales han tenido el doble de presupuestos. Creemos que el problema deriva o está básicamente centrado en la gestión, en la gerencia social. Porque si no, no se explicaría, por ejemplo, como tú lo manifestabas, errores gruesos en su mensaje. Él indicaba, por ejemplo, que Perú lidera la gestión social en Latinoamérica habiendo reducido la pobreza a 1.400.000. Bueno, eso en función del periodo anterior, el gobierno anterior, donde la pobreza se redujo del 48 al 28%, el resultado más notable de acuerdo a la banca multilateral en el mundo, en ese periodo, se redujo la pobreza de 6 millones de peruanos. Entonces, realmente, sus magnitudes en cuanto a la gestión y eficacia, de mayor presupuesto, dudo que lidera en Latinoamérica el tema de la gestión social. Por un lado, y mencionaste una más, que es lo que es Guaguaguasi, y que realmente todos los programas sociales solamente han cambiado de nombre. Hubo un error también, no son 300.000 los beneficiarios, son 108.000 niños, de los cuales la mitad reciben una visita semanal de una hora y comunalmente una vez al mes. Entonces, hay que poner una cosa. ¿108.000? ¿No son 308.000? No, usted revise la página web del mismo programa. La mitad de ellos están situados en el ámbito urbano, que es lo que normalmente conocemos como Guaguaguasi, ¿no? Y los otros niños están en el ámbito rural, atendiendo una hora a la semana y quincenalmente una sesión comunal. Pero el programa Juntos quizás sea lo más complicado de entender. El programa Juntos tiene un solo objetivo concreto. Vencer la pobreza monetaria en el corto plazo y en el largo plazo vencer la pobreza estructural, que no es sino la carencia de educación y salud. Por eso es un programa de transferencia monetaria condicionada. Y, bueno, como anunció el presidente en su mensaje, él ha duplicado la cantidad de beneficiarios. Pero hay un tema. Si la pobreza ha bajado del 50%, 48%, al 28%, a la mitad, ¿cómo es que se explica que se ha duplicado el programa Juntos? Sí, ¿no es cierto? Y el tema es la extrema pobreza. Le doy los datos. Yo siempre hablo con datos. Por eso al inicio usted dijo que quizás yo tenga un tinte. No, yo hablo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. La pobreza extrema al año 2005, es decir, los pernos que no tienen ni para comer, ascendía a 15.3%. El año 2011 se redujo a 6.3%. ¿Por qué? Porque en la política social del anterior gobierno no solamente se duplicó nuestros recursos de 3.000 a 6.000 soles para los programas sociales, sino que se focalizó en la extrema pobreza de los 880 distritos más pobres del país. Y se fusionó 82 programas sociales a 26. Es decir, se fusionaron, se hicieron más eficientes, se focalizó en los más pobres y paralelamente teníamos un sentido de articulación y presupuesto. ¿Pero qué vemos a la fecha? Con el doble de beneficiarios programas juntos, ahora como usted manifestaba en lo que indicaba el presidente, Humala, ahora son más de 890.000 beneficiarios, y la pobreza extrema ha bajado de 6.3 a 4.3. Dos puntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto, Iván? Si el gobierno ha multiplicado el presupuesto, creo que están en 11.000 millones, a este año 11.000 millones de inversión. Sí, totalmente. Nosotros duplicamos de 3.000 a 6.000 y este gobierno lo ha duplicado a casi 12.000 millones. ¿Cuál es ese problema entonces? El tercer factor. ¿Por qué los programas sociales no caminaron con un granaje más fin? Sí, el tercer factor, el factor de la gerencia. Se pasaron mucho tiempo despidiendo a todos los funcionarios, apristas y no apristas de la anterior gestión. Que conocían el sistema. Que conocían el sistema. Y luego no entender que esto es un tema de evidencia científica. Las políticas públicas se cimentan, no solamente en su buen diseño, en su implementación correcta y su monitoreo y evaluación, sino fundamentalmente porque está basada en evidencia científica. Nosotros hicimos, y seguramente te acordarás, que toda la política social se centró en el tema de combate a la desnutrición. Porque entendíamos que era desde donde nacía el ciclo de la pobreza. Y ese tema parte desde que la madre empieza a gestar hasta los tres años, donde las neuronas se desarrollan y con la sinapsis se crea la inteligencia, en términos muy reducidos y simples. Pero ellos se enfocaron en el tema de cambio de nombres, en el tema de Jari Warma, que es un programa de alimentación escolar. Y esa es otra cosa. Era el PRONO. Claro, la mitad del PRONO. Porque el PRONO también daba alimentación escolar, pero también daba alimentación a las madres gestantes y a los niños en etapa inicial. Y ese, me parece, al no tener el conocimiento de evidencia científica para hacer políticas públicas, se quedaron en el cambio de nombres, se quedaron en mucha propaganda. Pero llegaron a 3.000 millones de propaganda. 3.000.000 usuarios. Igual que el anterior programa. Ni más ni menos, porque los colegios son los cuales, los tales cuales. O sea, ahí no hay ningún avance. Es más, si hablamos de resultados, ¿por qué no se olviden, amigos televidentes, que los gobiernos y todas las gestiones gubernamentales se evalúan por resultados? No por la cantidad de papel cuché, eventos en hoteles de lujo, ni manifestaciones proselitistas. No, 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 no. Resultados. ¿Y cuáles son los resultados? La anemia ha crecido en el Perú. Al año 2007, la anemia ascendía al 61%. Al año 2011, se redujo al 47%. Y ahora, para vergüenza internacional, estás incrementado al 57%. La anemia. Entonces, ¿de qué ha servido tanto dinero? Tanto cambio de nombre, tanto proselitismo, tanta... Pero también hay un reajuste, Iván, porque yo, por ejemplo, no puedo descontar el trabajo realizado, por ejemplo, por el CIS, el tema educativo, el tema de salud. El CIS, aseguramiento. Miren, ahora no te desbarazadas, ya puedes... Todo eso te lo voy a explicar con números. En el tema de aseguramiento, al año 2005, el 37% tenía algún tipo de seguro. Al año 2011, este se elevó al 64.5%, peruanos que tenían algún tipo de seguro. Se duplicó. ¿Y qué creen que sucedió hasta el año pasado? 1%. Ahora solamente el 65% de las personas tienen algún tipo de seguro. Cuidado. Cuidado. Hay que analizar, no las intenciones, no la propaganda, los resultados. Así como la anemia se ha elevado, no se ha movido casi nada la cantidad de gente asegurada en el país. Y esas son las cifras oficiales de este gobierno. Otro tema, hablando de pobreza, pobreza extrema, con lo que tú dices, las intenciones pueden ser buenas. Y yo lo manifiesto, haciendo un análisis frío, si ha habido voluntad política, ha habido el presupuesto, pero por el tercer elemento es que es donde creemos los fallos. Vacunas. Todos sabemos que un niño, cuando nace y no tiene las vacunas adecuadas, evidentemente recurren a enfermedades y tres infecciones son consecutivas, provoca desnutrición. Muy bien. Las vacunas, para horror realmente, los conocedores del tema, con mayor presupuesto, con las facilidades inclusive, que se han dado para el sistema de compras, pues ha decrecido la cobertura de vacunas. De 73% ha bajado a 63%. No puede ser. Estas estaban en 40% al inicio del gobierno anterior y se impulsó casi el doble, hasta el 73%, y han reducido las vacunas. Las cifras, yo te las puedo dejar, todos los gráficos del Instituto Nacional de Estés, que y el ENDES, que certifican cada cifra que yo estoy enunciando. Es decir, los resultados de la política social no son positivas. Pero hay proyectos que están en camino, también. Por ejemplo, los sectores saludos, hay 17 mil millones de inversión ya registrada. Fue un proyecto que empezó, Alan García, con la construcción de hospitales, equipamiento de hospitales. Sí, claro. Que el gobierno va a ir continuando, ¿no? Hay cosas que de repente se han quedado en proyectos y que están avanzando. Bueno, demoran más de cinco años. Hay que reconocer, porque también hay que reconocer lo bueno que ha hecho este gobierno. Luego de tres años, realmente, de ir desorientado en el tema educativo, ha vuelto la sensatez con un ministro que lo que ha hecho es retomar lo que se venía haciendo. La carrera magisterial, el tema meritocrático del ascenso, la infraestructura educativa, los colegios mayores, porque hasta eso querían eliminarlo al inicio. ¿Hay un déficit todavía de infraestructura educativa? Por supuesto. Y no solamente infraestructura educativa. El déficit también es el tema gerencial, la gerencia del mismo. Entonces, sí, hay cosas que hay que rescatar también. Uno no va a ser tampoco negativo, ¿no? Hay cosas que el gobierno ha rectificado. Y en una reciente entrevista que sostuve con el vocero del Partido Nacionalista, él admitió que han habido fallas en los programas sociales. Miren, este programa emblemático ha sido Jari Warma. Ese es algo que hay que entender que no se puede hacer los programas sociales en función de anunciado político sin evidencia. Ellos implementaron un programa sin tener conocimiento del aparato productivo. De tal manera que estudiosos como Enrique Vázquez de la Universidad del Pacífico hicieron un estudio. Ni siquiera el 50% de los probadores tenían como objeto social el tema de preparación de alimentos. Había ferretería, camionero, transportista. ¿Me entienden? Entonces, creo que eso ha sido el tema. Ahora, existe una voluntad de rectificar. Hasta hace poco la ministra dijo quizás un poco ligeramente que en el gobierno anterior solamente le dábamos agua a los niños. Fue titular de muchos, ¿no? Es una situación. Y a con ese criterio realmente vemos que no hay una voluntad de poder rectificar. Al margen de posiciones políticas, acá lo que tenemos que hablar es las propuestas y básicamente entender el fenómeno que la pobreza no es de un programa social pueda ser atacado. Es un tema multidimensional cuyo abordaje tiene que ser de carácter multisectorial. Y eso me parece que no se ha podido entender. Pobreza no es solamente un programa de alimentación. La pobreza se vence con infraestructura lógicamente. Con electrificación, con caminos rurales, con puentes, con reservorios, con canales de irrigación, con asistencia técnica en los lugares más pobres. Y va, en último momento, nos gana el tiempo. Sí. Le restan 10 meses de gobierno a Ollanta. Sí. ¿Qué hay que hacer para que el impacto de la lucha contra la pobreza sea mayor? La inclusión y todo este tema en el cual estamos involucrados no solamente el gobierno, tú, sino todos nosotros. Mire, estamos dispuestos a apoyar al actual gobierno porque al final se trata del país. Lo que hay que ver es la gestión. Miren, el ministerio emblemático de este gobierno, el MIRIS, ni siquiera tiene el 40% de ejecución y su programa estrella ni siquiera tiene el 35% de ejecución al día de ayer. Entonces, ya nos apoyan, estamos, pero también tiene que haber una dosis de autocrítica porque realmente es así como se avanzan los países civilizados, conversando, buscando, no solamente el partidista y todos los partidos, los técnicos más capacitados para afrontar el tema y apoyar. Obviamente, esa voluntad está abierta. Iván, te agradezco mucho. No, por eso. Ha sido Iván Hidalgo, director académico del Instituto Gobierno. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.